Por medio de los montes vengo, llena de encanto y dulzura, rogando por los que sufren de tormentos y amargura. Me llaman la finadita porque nací en canto santo, porque es el cielo muerto, se entiende el que se hace llanto. Finadita, finadita, la voz ha llorado, y si no es un lugar que amanece, es nacerá. La, 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 la. Quisiera soñarme muerta para sentirte cantada. Canto, soy cadencia, soy suave, perfume de flor, consuelo que se consuelen las almas de su dolor. Cantor y viejo me entonan con la más alta emoción, rogando de que no sufran lo que merecen perdón. La, 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 la. Llévame pa'l campo santo para dejar de sufrir. Con alma cae almidón Al tiempo del carnaval La sangre parecerte Y al alma quiere volar La sangre parecerte Y al alma quiere volar Con guitarra y bandoneo A la farra va a empezar Gualichos para el querer Complitas panas Gualichos para el querer Complitas pa' enamorar Si por cerrillos me voy Herida de cacharpadas El alma me ha de encontrar Entreverada en la zapa El alma es de florecer Amanecida en las carpas Tiene en su caja el canto Y se pone abajo al leal Vente echaste un corazón Que el cielo quiere llegar Vente echaste un corazón Que el cielo quiere llegar Anda al dente del amor Suelto por el carnaval Llevando de flor en flor Rapeando a la soledad Rapeando a la soledad Si por cerrillos me voy Herida de cacharpadas El alma me ha de encontrar Entreverada en la zapa El alma es de florecer Amanecida en las carpas Que repiqueteada la chacarera Como nos alegra Como nos gusta Nos prepara para el amor Mirada en el fuego Ternura de sol Caminando al compás Y a poquito empezás Ya después No sabrás si estás bailando Echaste a volar Fácil y difícil Difícil y fácil El arte de la ciencia De zapateo Date un bombo bajo los pies La tierra y el hombre Derecho al revés Si buscas un amor Con amor lo encontrás Si quieres dar amor Y no sabes Con amor aprender Bansalando dulce Dulce y salado Como los ríos Como los mares Como el ritmo de compartir Esa la alegría Que tiene el vivir Carapiqueteada la chacarera Como la salera Como nos gusta Puro ritmo de corazón Que cama lo quiero Lanzar un amor La 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 Nananana, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la Juguetón a la inquieta en la chacarera Como las caderas, como las manos Son placeres que da el amor Como dulce va ardiendo de pasión Caminando al compás De a poquito empezar Ya después no sabrás si estás bailando Échase a volar Fácil y difícil, difícil y fácil Le darte la ciencia del zarandeo Lama invencible de amor, pura fe La música baila como una música Si buscas un amor Con amor lo encontrás Si querés Para morir, no sabés Con amor aprender Al amarte dulce, dulce y amargo Como los días, como los mates Como amarga un soceo de amor Como dulce boca ardiendo de pasión La pequeña da la chancanera Como nos alegra, como nos gusta Puro ritmo de corazón De cama no quiera Danzando el amor